El ascenso y caída de Rick Porcello, ¿cómo es posible que de ser Cy Young de la Liga Americana en el 2016, ganar la sede mundial 2018 con Boston y durante mucho tiempo ser el pitcher número uno del equipo de los Boston Red Sox? Hoy en día Rick Porcello no tiene equipo y casi nadie se acuerda de él, por eso esta es la historia de Rick Porcello, sus inicios y su triste final. Vamos a comenzar con los inicios de Rick Porcello porque fue elegido en la primera ronda selección número 27 del draft 2007 por los Tigers de Detroit. Estuvo un año en las ligas menores en donde tuvo números interesantes, con una marca de 8 y 6 y una efectividad de 2.66, 24 juegos, además de que trabajó 125 entradas, 116 homes, le hicieron 51 carreras, 7 para la calle y ponchó a 72. Los bateadores le están promediando .244. Rick Porcello fue lo suficiente bueno en las ligas menores para que el equipo de los Tigers de Detroit lo llamaran en el 2009. Rick Porcello estuvo con el equipo de los Tigers de Detroit desde el año que lo eligieron, o sea el 2007 hasta el 2014. Rick Porcello era considerado como una de las grandes promesas del pitcheo del equipo de los Tigers de Detroit y se esperaba que conformara una magnífica rotación liderada por Max Scherzer y el mismo Justin Berlander. Rick Porcello tuvo números muy interesantes con los Tigers de Detroit. En la temporada 2009 tuvo marca de 14 y 9 con una efectividad de 3.96. En la temporada 2010 tuvo marca de 10 y 12 con una efectividad de 4.92. En el 2011 marca de 14 y 9 con una efectividad de 4.75. En el 2012 marca de 10 y 12 con una efectividad de 4.59. En el 2013 marca de 13 y 8 con una efectividad de 4.32. Y en el 2014 su último año con los Tigers de Detroit marca de 15 y 3 con una efectividad de 3.43. Tuvo números muy interesantes, no números nada espectaculares como para hacer Saint Young. Pero llegaría el 2014 en donde el equipo de Boston estaba interesado en reforzar su rotación. Por lo cual el año 2015 adquirieron a Rick Porcello a cambio de Yohannis Céspedes, Alex Wilson, pitcher derecho y el pitcher zurdo Gabe Speer. Y equipo de Boston recibieron a Rick Porcello. Lo que no sabía Rick Porcello es que iba a llegar a un equipo en donde iba a ser el pitcher número 1. En donde iba a ganar su Sai Young un año después, en el 2016. Y también donde iba a ser el pitcher, uno de los pitchers más queridos en la historia de Boston. Pero bueno, vamos a comenzar hablando justamente de los números de Rick Porcello. Porque en el 2015 él tuvo una marca de 15 y 0. No, tuvo una marca de 9 y 15 con una efectividad de 4.92 en su primer año con Boston. Hay que recalcar algo porque Rick Porcello básicamente no iba a llegar para ser el número 1 en la rotación. El número 1 en la rotación iba a ser David Price que básicamente en Boston fue un pitcher regular. Se esperaba mucho más de David Price. Fue la verdad un pitcher regular. No llegó a ser ese David Price de los Rays de Tampa Bay. Es por eso que Rick Porcello tomó las riendas de ser el primer pitcher de Boston en lo que llegaba a Chris Sale. Que él llegó en el 2017 y bueno, pues ya cuando llegó Chris Sale, pues Rick Porcello pasó a ser el segundo en la rotación. Con David Price de tercer lugar en la rotación. Su primera temporada en Boston no fue como se esperaba. Una marca de 9 y 15 con efectividad de 4.92. Pero llegaría la buena temporada de Rick Porcello en el 2016 en donde el equipo de Boston ganó la división. Y no solamente ganó la división, sino que Rick Porcello ganaría el Zion de la liga americana. Un Zion muy criticado porque muchos decían que no se lo merecía. Pero bueno, Rick Porcello tuvo una marca de 22 y 4 con una efectividad de 3.15. Fue uno de los mejores pitchers con 33 juegos. Lo que le valió para ser el Zion de la liga americana. Luego en el 2017 Rick Porcello estaría perdiendo protagonismo. Ya que Chris Sale sería adquirido proveniente de equipo de los Chicago White Sox. Para ser el pitcher número uno de los meteorojas de Boston. Rick Porcello ese año tuvo una marca de 11 y 17 con efectividad de 4.65. Algo que hay que recalcar es que Rick Porcello va a ser recordado como un pitcher que tiene un año malo, un año bueno, un año malo, un año bueno. Y pues bueno, en el 2015 fue un año malo, pero en el 2016 fue un año bueno. En el 2017 fue un año malo, pero en el 2018 fue parte fundamental para que equipo ganara la sede mundial. Ese año tuvo marca de 17-7 con efectividad de 4.28. 33 juegos y ya era el segundo pitcher de la rotación porque bueno, ya había llegado Chris Sale. Y obviamente Chris Sale siempre ha sido mejor y siempre va a ser mejor que Rick Porcello. Y en ese momento Chris Sale era uno de los mejores pitchers de la MLB. En el 2019 que fue su último año con Boston, tuvo una temporada mediana. Ya que Rick Porcello fue uno de los jugadores que cargaron a Boston hasta el final. Al final equipo no se metió a playoffs. Pero pues varios pitchers de Boston estuvieron muy mal. Y Rick Porcello fue uno de los encargados en mantener a Boston con vida hasta el último momento. Tuvo una marca de 14-12 con una efectividad de 5.52. En ese año 2019 le habían preguntado a Rick Porcello por qué está en el último año de su contrato. Si iba a seguir con el equipo de Boston. Rick Porcello mencionó que él no había negociado y no había hablado con Dombrowski para una extensión. Sabemos que ese año 2019 fue el último año de Dombrowski. El equipo de Boston iba a vivir una nueva reconstrucción en donde iban a intercambiar claramente a Darby Price. Iban a intercambiar a Mookie Betts. Rick Porcello se iba a ir. Y el 31 de octubre de 2019 Rick Porcello fue agente libre. Es por eso que el 16 de diciembre recibió una oportunidad del equipo de los Mets. Que tampoco eran un gran equipo en ese momento. Le daban un contrato de un año y pues firmaba con el equipo de los Mets. Fue ahí donde Rick Porcello decayó y fue su último año en las grandes ligas. Tuvo una marca de 1 y 7 con efectividad de 5.64. No logró recuperarse. Temporada corta 2020. Se terminó la temporada 2020. Rick Porcello fue agente libre porque el equipo de los Mets le habían dicho que si quería lo podían mandar en las ligas menores. Pero el mismo Rick Porcello decidió ser agente libre porque él esperaba que algún equipo lo volviera a firmar. Estuvo sonando muchísimo un posible regreso a los Tigres de Detroit. Pero al final y en cuentas el equipo de los Tigres de Detroit no lo firmaron. Y hoy en el 2022 Rick Porcello no tiene equipo y al parecer no va a regresar. Entonces cómo es posible que un pitcher que fue Cy Young. Que tuvo buenas temporadas con Boston. Que fue el pitcher número uno del equipo de los Boston Red Sox durante varias temporadas en lo que llegaba Chris Hill. No tenga trabajo. Pues no se sabe. Pero bueno en total Rick Porcello de números de por vida. 355 juegos. Marca de 150 a 125. Una efectividad de por vida de 4.50. Con 1561 ponches. En total de 2096 entradas. Además de que logró un Cy Young y una serie mundial en el 2018. Pues bueno esa es la historia de Rick Porcello. Un pitcher que desde muy pequeño. Desde muy joven. Se era considerado como uno de los. De las joyas de los Tigres de Detroit. En Boston fue donde sacó su verdadero potencial. Pero a raíz de que salió de Boston. Y llegó a los Mets. Básicamente su carrera se acabó. Y bueno díganme en los comentarios. Qué jugador les gustaría ver. Qué jugador les gustaría conocer su historia. Ya sea que esté activo o que no esté activo. Y bueno esto por hoy ya sabes. Suscríbete. Deja tu like. Y hasta pronto. Bueno gracias por ver el video. Aquí podrás encontrar mi último video. Recuerda que puedes suscribirte. Dejar tu like. Y activar esa campanita. De esa forma me ayudas demasiado. Así que nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!